Parale, pinche chipito, esta noche, esta noche, ya está grabando, ya está grabando, sale pues ¿Quién más? Corazón Vamos a agarrar con nuestra pareja, vamos a bailar una romanticumbia Se llaman loco, loco por ti Ambrose Se llaman loco, loco por ti Vamos a bailar Vont a bailar chivito Todos, todos, todos a bailar Loco, loco por ti Grupo Corazón Ya son en la cumbia Desde Cienpol, Hidalgo, México Grupo Corazón 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 ¿Por qué juegas así Con mi sincero amor Dejas de ir con mi murado corazón? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Grupo Corazón! Y esta es una más De Horacio Nova De Publicidad de la Capa En Los Ángeles, California Sonido de C Son especiales Para mi carnal Ángel López Producciones López Allí en San José San José Pata Estado de México Siempre con el callejero Canto 15, gracias Si ves que deje de amar Callejero 415 Si sabes que estoy loco Las clásicas del callejero 415 ¿Por qué dejaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que me querías? ¿Por qué juegas así Con mi sincero amor Dejas de ir con mi corazón? ¡Cumbia! ¿Por qué juegas así Con mi sincero amor? Dejas de ir con mi corazón? ¡Cumbia! 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 De la cabra En Los Ángeles Los mejores en Santa Mónica Sonido de C El número uno El mejor Hasta le eches más ganas Si estoy hablando de la burra Hay cierto Chivito De los mejores bailarines en Santa Mónica El Chivito Y toda la perra burra Y toda la perra burra vida Diles que deje de amar Si sabes que estoy loco por ti Ya chúpame la chiva ¿Por qué dejaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que me querías? ¡Me bailan las luces licenciado! ¿Por qué juegas así Con mi sincero amor? Dejas de ir con mi morado ¡Grupo! ¡Gonazado! ¡Gonazio Nava! ¡Gonazado! ¡Gonazado! ¡Grupo! ¿Por qué dejaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que me querías? ¿Por qué juegas así Con mi sincero amor? Dejas de ir con mi morado corazón ¡Alú, alú, alú! ¡Loco por ti! ¡Cachaguaro! ¡Cachaguaro! Ay, que varita rola esa noche.